Mi cristal la quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo sentar Ser solo, ser solo, ser solo La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también ¡Oh! ¡El otro lado para el aporto! ¡El otro lado! ¡El otro lado para el aporto!